Oscar de Piano es quien atropelló y mató a Claudia Segura en enero pasado en la ciudad de General Roca. Sabemos que esta causa va a ir a juicio, pero ahora, antes de llegar a esa instancia, los abogados de Oscar de Piano están pidiendo, y lograron que la justicia se los conceda, una nueva pericia, en especial una pericia psicológica. La querella también pidió nuevas pericias, pero en este caso para la familia de Claudia Segura. Una parte de la estrategia de defensa está dada en función de la situación en particular que vivía de Piano. O sea que los puntos de medición están relacionados básicamente con la memoria, si eventualmente había alguna cuestión traumática que venían ya sufriendo de Piano, si la muerte del padre, porque la muerte del padre es crucial para el Piano, cómo influyó y si tiene tendencia a la mitomanía. Y con relación a la pericia accidentológica, se amplía con relación a un tema que es la visión periférica. O sea, concretamente, primero van a tener que hacer un simulacro, o sea, reconstruir el hecho a través de medios técnicos, de cómo fue antes, en el momento y posterior al impacto. La visión periférica tiene relación con esto, o sea, si eventualmente él vio, pudo verla, o tenía posibilidad de verla, porque él traspasa un vehículo y luego impacta. En tanto no sea dilatoria, no tenemos opinión contraria. O sea, en tanto se sustancie dentro de los tiempos provinciales, es lógico que la defensa pueda proponer todos los puntos que se le ocurran. En tanto no elongue indefinidamente la afectación de la fiesta donde se debate, no habría objeción. Y privada también vamos a pedir los propios para con los hijos de Claudio Canales y con Claudio Canales también que se hagan las pericias psicológicas, para que se mida la naturaleza de la acción del homicida. El punto es lo siguiente, con 3,4 alcohol, ¿puede manejar? ¿Puede conducir? Nosotros tenemos que sí, puede conducir igual. ¿Por qué? Por la memoria. Tiene una memoria automática. Conduce igual. ¿Se entiende? De tal manera que eso no imposibilita que pueda manejar o no. Después que obviamente es antirreglamentario, en esto no hay discusión.